Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer un nuevo video por acá con ustedes. Si ustedes ven acá, ¿qué es lo que tenemos acá para todos ustedes? Una dishwasher, una lavaplatos, señores. Así es, para que ustedes la vean, ¿cómo viene en su caja sellada? La lavaplatos. Y por supuesto, para abrir esta caja ya trae, si ustedes ven, en esta parte inferior, una línea cut line, la línea donde vamos a cortar para abrir. Vamos a proceder a eso, a abrir la caja, estimados amigos, para que ustedes vean el contenido que tenemos acá. Ok, procedemos a abrir el regalo. Ahí está, para que ustedes lo vean, lo conozcan. Esta es la nueva dishwasher que tenemos acá, color blanco. Ustedes ven cómo viene con sus características. Vamos a abrirla. El interior, ahí vienen todos sus componentes, sus mangueras, su caja metálica eléctrica para que ustedes la vean, su canasta para cubiertos, el elemento para calentar el agua. Ahí está, ahí está, para que ustedes aprecien cómo viene esta deswash. Luego, si ustedes ven, tenemos acostada la deswash, porque tenemos que quitar la madera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quitar estos tornillos y volverlos a colocar para quitar la madera. Vean ustedes cómo es la parte inferior, todos sus componentes. La válvula de pase de agua, su motor, la válvula de entrada de agua, la de salida de agua. La tenemos acá para que ustedes vean cómo es una deswash en sí. Vean su motor y todos sus componentes. Acá es donde vamos a colocar la manguera de desagüe. Verdad, y aquí esta es la que va a hacer el movimiento para abrir válvula de desagüe. Verdad, y va a ser el motor el que va a centrifugar el agua para sacarla con fuerza. La válvula acá de entrada de agua, lo único que hace es abrir paso de agua y el agua va a entrar a la lavadora por ese sitio. Verdad, pues prácticamente esos son los componentes eléctricos de la lavadora. Aquí vemos dónde están los elementos, los cables que van a alimentar el elemento eléctrico de calor. Verdad, para que ustedes lo vean. Así es, vamos a proceder a quitar estos tornillos. Muy bien, estimados amigos, vamos a continuar con el armado de nuestra dishwashers. Si ustedes ven, esta manguera pues venía en el interior. Y lo único que vamos a utilizar de extra es esta manguera. Que si ustedes la ven, es una manguera de 60 pies, 60 pulgadas, perdón, 60 pulgadas, y es de 3 octavos. 60 pulgadas, 3 octavos para que ustedes la vean. Ahora, esta manguera, vamos a utilizar este adaptador que tenemos acá. Que si ustedes ven, no vamos a ocupar teflón porque ya trae un empaque en su interior. De igual forma, acá donde nosotros la vamos a adaptar, si ustedes ven, también viene un empaque en su interior. Que implica que del teflón, en este momento, nosotros nos olvidamos. Ahora, vamos a ver dónde vamos a colocar esta manguera. Ok, continuamos. Si ustedes ven, esta pieza va a ir en esta parte de acá. Y vamos a proceder a colocarla en la manguera. Y vamos a hacer de presión para que esta nos quede bien, bien, bien apretada. No necesita una exagerada presión, recuérdense que es un empaque de hulel que tenemos en el fondo. Ahí está, con eso es suficiente. Y vamos a proceder a colocar nuestra manguera. En esta forma. Si ustedes ven, en esa forma. Ok, vamos a continuar. Y, de forma suave, como enrocar una manguera. Ahí la tenemos puesta. No necesita exagerada presión, sino que una presión moderada. Vamos. 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 Ahí está. Vamos a colocar la próxima manguera. ¿Qué es la manguera? Esta es la manguera de entrada de agua. Hoy vamos con la manguera de desagüe en este lugar. Muy bien, procedemos con la manguera de desagüe. Vamos a colocar acá la pieza esta. Vamos a tratar de que abra. Este bien abierto, porque estaba ahí colocada en este lugar. Y la manguera, con una presión moderada. Ahí está. Ahí la tenemos colocada. Y vamos a atornillar. Puede usted utilizar el cubo. Puede utilizar usted la 11 en 1. Seguimos. Ahí vamos. Recuerden que estos componentes tenemos que unirlos bien para evitar fugas de agua. Ahí está. Y hoy vamos a proceder a hacer el desarmado de esta parte de acá. Porque la energía eléctrica acá es donde vamos a hacer la instalación eléctrica. y vamos a quitar esta parte. Muy bien, para quitar esta parte, pues son tornillitos que nada más vamos a desatornillarlos. Ahí está, hemos quitado ya los dos tornillos. Y si ustedes ven esta parte de acá, no hay necesidad de quitar este tornillo. Basta con mover acá y salir. Sal. Ahí está. Amigos, amigos. Hemos desarmado esta parte de acá. y aquí es donde vemos ya el conjunto de cables eléctricos y la cajita metálica que vimos anteriormente. Vamos a utilizarla en este lugar. Como mencionaba yo, la cajita metálica esta va a ser la que va a ir en este sitio. Aquí. ¿Verdad? Cuando hayamos terminado de hacer la instalación. Muy bien, amigos. Este es el sitio donde vamos a colocar las linguaches. Si ustedes ven, en aquella parte final allá hay un agujero donde va a pasar el cable de desagüe y el cable de agua. Incluso hay una opción de poner el cable de desagüe arriba. Vemos acá el cable eléctrico. Y vamos a ver el sitio donde vamos a colocar la manguera alimentadora de agua. Muy bien, amigos. Tenemos ya listo acá. Si ustedes ven el cable eléctrico, lo ponemos totalmente abajo y vamos a proceder a introducir nuestra dishwasher o lavadora de datos. La verdad esta es una forma muy fácil. Lo que sí debemos de hacer, procurar nosotros es meter primero las mangueras en el agujero que yo antes les había mencionado. Muy bien, vamos a ver esta parte de acá un poco más de cerca. Si ustedes ven, ya hemos colocado la manguera de agua en el sitio donde debe de ir y la de desagüe en el agujero en la parte de arriba para que pase al dispósol donde va a drenar el agua. ¿Qué es lo que procede hoy, estimados amigos? Pues la parte que viene no es muy complicada porque lo único que vamos a hacer es introducir la de huachas en su respectivo sitio. Si ustedes ven, ya prácticamente la tenemos ubicada en su lugar. Ahí se ve la de huachas antigua. Ya la tenemos ubicada. Hoy vamos a proceder a hacer las conexiones. Muy bien, vamos a proceder a hacer la conexión eléctrica. Aquí tenemos el cable eléctrico con energía y el sin energía. Y vamos a proceder. Ustedes ven acá. Ya tenemos el cable colocado acá. Muy bien. Y vamos a colocar esta pieza. Ahí, tenemos el cable ya prácticamente puesto para que ustedes lo vean perfectamente. Aquí. Hemos hecho un cambio de luz para que se vea de mejor manera. Ahí está. Muy bien. Hoy vamos a proceder a hacer las conexiones eléctricas. Blanco con blanco. Negro con negro. Vamos acá. Vamos ahí. Ahí tenemos ya blanco. Y tenemos donde vamos a colocar el cable. Oh, está encendida. Vamos a apagarla. Ahí está. Se nos activó. Si ustedes escucharon. Ahí está. Ahí está. Y vemos ya que tenemos energía. Vamos a colocar los cables de forma que queden un poquito ordenados. Ahí. El cable verde lo tenemos que colocar en cualquier área metálica. El cable verde quizás lo vamos a colocar en... Vamos a buscar el sitio porque no veo el tornillo donde deba de ir. Muy bien. El cable verde lo vamos a colocar en este sitio. Porque recuerden que puede ser cualquier área metálica porque en realidad es un polo tierra. Y esta cajita metálica es la que va a ir en este sitio. Aquí. Vamos a colocar el tornillo. Vamos a colocar el tornillo. Vamos a tratar de colocar esta pieza. Ok. Aquí. Ok. Y aquí va. Aquí va. Con eso hemos terminado ya la conexión eléctrica. Muy bien amigos. Hoy nos encontramos en el otro sitio donde está la válvula de agua en la que vamos a colocar la manguera de entrada de agua. Recuérdense que como vimos tienen su empaque de hule razón por la cual no no se nos hace necesario a nosotros. Tenemos que ubicar bien esto porque si no nos da problemas para colocar la manguera. Vamos a cambiar de posición. Bien. Vamos a seguir continuando con la colocación de la manguera. Ahí está. Aquí un poquito. ya cuando nosotros encendamos el agua pues nos vamos a dar cuenta si necesitamos si hay alguna fuga de agua en algún lugar. muy bien amigos. Hoy nos encontramos en el otro sitio donde vamos a colocar prácticamente el desagüe. ahí vamos a irlo viendo veamos ahí si ustedes ven ya fue colocado y hoy tenemos acá esta válvula de presión ok ahí está ahí está amigos tenemos ya colocada todo eso si aquí tuviéramos problemas que la presión es muy mínima debemos de buscar otro tipo de abrazadera muy bien amigos vamos a hacer un recorrido de las conexiones que hemos hecho el desagüe en el disposal si ustedes ven seguimos acá la conexión de agua que hemos hecho y si vamos saliendo nos venimos a la diswashers donde tenemos la conexión eléctrica que hemos hecho recuerden que debemos de activar nuestra diswashers ponerla a trabajar sin cerrar esta parte ¿por qué? porque si tuviéramos alguna fuga de agua nosotros la detectaríamos en el momento es totalmente totalmente incorrecto tapar acá como que si ya esto lo hemos terminado sin antes poner a funcionar nuestra diswashers que haga los ciclos completos y ver que no exista fuga de agua en ninguna de las conexiones vamos a ponerla a trabajar muy bien amigos vamos con prácticamente las partes finales y en la fijación de nuestra diswashers hacia la madera vamos a colocar por anillo acá para que nuestra diswashers al abrirla no se salva ustedes ven ya aquí queda totalmente fija la cerramos bien con facilidad y todo ¿qué vamos a proceder a hacer en este momento? hacer la prueba algo importante que ustedes deben de saber nos encontramos acá en los controles y recuérdense que en toda diswashers pues esta es la cerradura de la puerta prácticamente es la que determina un encendido o apagado entonces cuando usted quiera hacer cambios en su diswashers lo normal es que usted con la puerta que esté abierta usted puede mover esto sin ningún problema sin problema alguno usted puede prácticamente moverlo sin problema alguno aquí vemos para activar calor encendido o apagado un lavado suave normal el rince y podemos moverlo sin ningún problema aquí lo tenemos en off prácticamente la vamos a cerrar ahí prácticamente está activa para comenzar ahí prácticamente se nos ha activado ya la diswashers vamos a ver abrimos y ver el interior aún no está cargando agua vamos a llevar la off vamos a ver apagada vamos y encendemos y ya está vamos a ver que es lo que está haciendo nuestra diswashers en el interior bueno ahí está cargando agua ahí la tenemos cargando agua y comenzando su ciclo vamos muy bien ahí la tenemos trabajando la tenemos ya con agua en su interior vamos a ir acelerando un poquito los pasos ok ahí la tenemos trabajando señores muy bien ya que está haciendo su trabajo comenzamos vamos a ver la parte de abajo que tiene que estar totalmente seco aquí vemos su árvula de entrada de agua no hay puga de agua allá donde hicimos la conexión de la manguera de salida y vamos a proceder también a ir a buscar los otros sitios de conexión vamos a ir a ver vamos a ver tenemos los otros sitios ahí tenemos la manguera de alimentación y tenemos el desastre así es que no tenemos ningún problema de fugalear muy bien amigos ahí vemos a nuestra diswashers finalmente terminada espero les haya gustado les sirva de ayuda para ustedes este corto video que hemos hecho ahí la escuchamos trabajando vamos a abrirla rápidamente para que ustedes vean ahí la vemos con el agua en su interior trabajando con normalidad procedemos a cerrarla ahí está bueno amigos con esto finalizamos el video 22 minutos más o menos pero prácticamente paso a paso como colocar una diswashers como retirar una diswashers pues prácticamente amigos es lo mismo pero a la inversa ahí vemos la diswashers antiguas que hemos quitado aquí tenemos la nueva espero que les sirva este video recuerden que con estos videos usted aprende lo puede hacer en su casa parece difícil no lo es estimado amigo hágalo hágalo que usted puede se puede ganar un poco de dinero con esto este es el típico trabajo en mantenimiento de apartamentos nos vemos en un próximo video recuerden compartir este video suscríbanse al canal que algo bueno vamos a aprender cada día tengan paciencia que poco a poco llegaremos a los mil videos algún día muchos tendremos por hacer adelante nos vemos en un próximo video un próximo video